15 minutos de partido Gran pase por arriba y promete Recibe solo en el medio Se viene ¡Oh! ¡Qué hermoso que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Bueno y repetimos otra vez El centro que es perfecto Y a continuación Una recesión perfecta Y después pones de volea Que hace que la pelota Huele como una pluma Y vaya a cerrar Espectacular